Bueno, ante todo, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver el tema de diagnóstico nutricional, que sería la parte 2 de lo que es manejo de nutrientes en ecofisiología, y que aborda los siguientes objetivos, que es tratar de entender cuáles serían las 5 preguntas o las 5 análisis que tenemos que hacer a la hora de decidir un manejo nutricional adecuado. Una es, ¿cuál es el nutriente que está limitando la producción vegetal? ¿Qué proceso está afectando? ¿Qué proceso fisiológico o ecofisiológico está afectando? ¿En qué momento? ¿Cuándo es que está limitando el crecimiento vegetal o el desarrollo vegetal? ¿Cuánto es lo que falta? ¿Cuánto habría que agregar? ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Estas últimas dos preguntas las vamos a abordar muy superficialmente, porque es un tema específico para cada cultivo, y lo verán con cada asignatura del Departamento de Producción. Para empezar, uno de los principales nutrientes que está afectando el crecimiento es el fósforo, y la deficiencia de fósforo se va a ver como puntas, bordes, rojizos o purpúreos en las hojas de los cultivos, como consecuencia de la acumulación de antocianas, que ocurre como producto metabolito de descarte, dado que no se puede utilizar la fotosíntesis, el producto principal de la fotosíntesis, que son los azúcares, porque la deficiencia de fósforo provoca la detención del crecimiento. Esta detención de crecimiento se da porque empieza a faltar ATP, adenosine trifosfato, que es la energía para que la planta crezca. Entonces si me falta fósforo, me falta ATP, si me falta ATP la planta no puede crecer apropiadamente, y sin embargo sigue haciendo fotosíntesis, la fotosíntesis acumula, y esa acumulación se va a dar en las hojas basales, porque el fósforo es muy móvil en la planta, entonces al ingresar a la planta rápidamente se van a las hojas basales. Entonces esta deficiencia la vamos a observar visualmente al campo, con bordes purpúreos, puntas purpúreas, de las hojas viejas de la planta. Una deficiencia de nitrógeno va a afectar fuentemente al crecimiento del área foliar. Entonces la captura de la radiación, que es la cantidad de luz que está pasando hacia abajo en este cultivo de maíz, es comparado con uno que está adecuadamente nutrido. Además de esta fuerte influencia sobre el crecimiento, lo que cambia es la coloración. Los cultivos deficitarios de nitrógeno tienen una coloración amarilla característica, mientras que los cultivos deficitarios que no están deficitarios se presentan con un verde muy intenso, muy fuerte. Particularmente en el cultivo de maíz, en las puntas de las hojas basales, también es que es un nutriente que dentro de la planta no es móvil, entonces siempre se manifiesta primero en las hojas de abajo, hace la clásica clorosis en B, que se llama, la hoja y la punta en B invertida de la hoja, es la que se muestra como clorótica y deficitaria. En un trigo, por ejemplo, podemos ver perfectamente como un testigo sin fertilizar con nitrógeno, ¿ven? Se le ve el suelo. No cierra, no logra cerrar el surco en un momento tan clave como puede ser la encañazón. Ahí están las espigas de trigo. Si yo fertilizo adecuadamente con nitrógeno, ¿ven? No logro ver el suelo porque hay suficiente área foliar. El trigo, el nitrógeno, es el nutriente responsable de la expansión y el crecimiento foliar, entonces es el que me va a hacer tener una gran proporción de hojas y un gran yaf. Deficiencias de otros nutrientes importantes como el caso de azufre van a ser clorosis, pero ahora en hojas nuevas, no en hojas viejas como nosotros los que vimos antes. ¿Por qué? Porque dentro de la planta es poco móvil. Entonces entra y enseguida es capturado por distintos órganos y tejidos de las plantas, entonces no logra tener una adecuada provisión de las hojas. La deficiencia también es un acortamiento de los entrenudos, como se puede apreciar muy bien en esta foto, y una clorosis que a veces puede ser bandeada o no, no sé si alcanzan a percibir, que puede haber una clorosis dejando las nervaduras un poquito más verdes, a eso se le llama clorosis internerval. En las hojas nuevas, amarillamiento general de la planta y un poco de clorosis más intensa en las hojas nuevas. Los cultivos de guminosas también son muy sensibles a la deficiencia de azufre y la bomba de una soja que está mostrando fuertemente la deficiencia. Y la deficiencia de azufre es muy frecuente en la llanura pantheana argentina, donde es habitual encontrar respuesta al agregado de nutrientes. Deficiencias de potasio. El potasio es un nutriente muy importante para la estructura de las plantas y va a mostrar deficiencias siempre de necrosis o clorosis necrótica de los bordes de las hojas. Siempre los bordes, como se puede ver en este cultivo de pera, los bordes se van a necrosar y vamos a tener una reducción del área fotocentrónica activa. No es muy frecuente en el sur de Córdoba, porque los suelos del sur de Córdoba todavía son muy ricos en potasio, pero algunos suelos compactados de las zonas de muy alta producción del sur de Santa Fe, del norte de Buenos Aires, están empezando a mostrar un poco de deficiencia de potasio y algunos suelos de la zona de Entre Ríos también están mostrando deficiencia de potasio. Históricamente la región con gran cantidad de recono sur es la zona de Uruguay, donde tienen mucha experiencia de tener que fertilizar con este nutriente. Deficiencias de fósforo en vid, para que veamos otros cultivos, pero fíjense qué pasa, los bordes de las hojas punturias, lo mismo que vivan las aramíneas. Por otro lado, también tenemos que las hojas son más chicas, los nacidos son más chicos. Deficiencias de nitrógeno avanzanos, que es una deficiencia muy severa en esta planta, comparado con plantas que están bien fertilizadas. Las deficiencias siempre se manifestan en todos los cultivos, en la medida que no faltan. Los cultivos intensivos suelen mostrar más frecuentemente las deficiencias, si no están bien manejados, porque llevan muchos años de estar consumiendo los mismos nutrientes en el mismo lugar, y además son muy consumidores de los mismos nutrientes. Problemas nutricionales en cítricos, deficiencias de potasio, fíjense esta línea no fertilizada con potasio, hace de que la tolerancia a la sequía se arruine, entonces el cultivo puede tener un severo estrés hídrico, que es una línea que yo la tengo bien fertilizada. El potasio es un nutriente que interviene mucho en todos los procesos de tolerancia. Deficiencias de fósforo en naranja, por ejemplo, además de disminuir la producción, de disminuir el crecimiento, altera la calidad. Cuando uno come una naranja, prefiere que la piel sea más bien chica y no gruesa, como siempre es el caso. Entonces hay que regular, no solo para lo que es la producción, sino también la calidad de los productos vegetales que estamos haciendo, y la calidad comercial de los productos vegetales. Deficiencias de zinc, el zinc es un micronutriente muy deficitario en la zona de la región panqueana argentina, y principalmente en el sur de Córdoba. Estamos viendo, como se puede apreciar en esta foto, como las hojas nuevas presentan una severa clorosis internerval, como consecuencia de deficiencia de zinc. También hay un acorregamiento de entrenudos, y también es un nutriente que se antagoniza mucho con fósforo. Entonces cuando ponemos mucho fósforo y lo agregamos zinc, generamos estos problemas. Deficiencias de magnesio, esto es verdad, ¿no? La deficiencia de magnesio se manifiesta también como una clorosis internerval, como se puede ver en la foto, y seguramente afecta la producción y la calidad de los frutos. Deficiencias de níquel, nutrientes que se están empezando a estudiar cada vez con mayor frecuencia, que antes no se veía. Esto es un nogal, una de las hojas de nogales con níquel, fíjense que reducen su tamaño, en comparación con plantas bien nutridas. Y otros nutrientes como el silice, silice, que también están siendo importantes en algunos cultivos. Caso del arroz, por ejemplo, donde la falta de silicio hace que el cultivo tenga un menor crecimiento que si está bien nutrido con este nutriente. Puse estas últimas dos para ver que hay varios nutrientes que manifiestan deficiencia, algunos que son nutrientes que están siendo considerados como esenciales hoy en día, que no están en la lista general que le damos, que le dimos en la clase anterior, pero que bueno, están empezando a cobrar importancia en algunos cultivos. La tendencia, como vieron también en la clase anterior, es que en la medida en que no nutramos bien, no pongamos fertilizantes apropiadamente, cada vez vamos a tener más nutrientes deficitarios en los cultivos. Entonces estas deficiencias visuales hay que reconocerlas, porque cuando las vemos, los cultivos nos están diciendo de que algo estamos manejando mal en la nutrición. Deficiencias de manganeso y de bolo, que hay dos más también, como las deficiencias de manganeso hacen de que las hojas se estornen válidas. Esto es también frecuente o se puede ver en algunos cultivos de soja en el norte de Argentina. Y también aquí, a veces cuando se aplican algunos herbicidas, se inhiben algunas acciones químicas en el suelo que hace de que no se pueda absorber bien el manganeso, entonces fácilmente se ven estas clorosis, severas clorosis internervales. También deficiencias de nutrientes que afectan la corteza de las frutas, entonces como dijimos antes, hay que cuidar muy bien y entender muy bien las deficiencias vegetales, no solo para que tengamos una mayor producción, sino que esa producción tenga calidad coercial. Bien, esto es lo que nos muestra la planta. Ahora, antes nosotros tendríamos que haber visto lo que tiene el suelo, y para eso hay que hacer análisis del suelo. Los análisis del suelo los tenemos que categorizar y si son nutrientes de baja movilidad o de alta movilidad. Los nutrientes de baja movilidad los vamos a estudiar en la primera capa, en los primeros 20 centímetros del suelo. Y casi todos los modelos de ajuste de dosis se van a centrar en la concentración que tengan los nutrientes de baja movilidad en los primeros centímetros del suelo. Los nutrientes de más movilidad los vamos a tener que mirar en campas más profundas, porque hay raíces que están pudiendo utilizar estos nutrientes a los 20, 40, 60 centímetros de profundidad, entonces los análisis y los muestreos tienen que considerar la profundidad de muestreo a la hora de elegir qué nutriente queremos saber en qué concentración está. ¿Cómo vamos a hacer los muestreos? Bueno, si uno toma una gran pica a un montón de sitios dentro de un lote, hace un muestreo muy intensivo del suelo, fíjense, y después en cada pique hacemos un análisis de algunas propiedades como el pH, el carbono, la concentración de nitrógeno, la de fosforo, fíjense que cualquier suelo va a mostrar una enorme variabilidad. La variabilidad es lo que caracteriza. Y sobre todo algunas propiedades del suelo. Por ejemplo, los niveles de fosforo, miren los niveles de variabilidad que muestran. 97% del coeficiente de variación o 220% del coeficiente de variación. Hay condiciones que pueden ir de 2 a 300 partes por millón. 300 kilos de fosforo por cada millón de kilos de suelo. Es una locura esa variabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos parar? Porque con 200 partes por millón no le está faltando el suelo fosforo, entonces no hay que ligarlo, pero con 2 sí. Entonces hay que empezar a considerar esta variabilidad para poder tomar decisiones de manejo apropiadas. Y para considerar esa variabilidad, tenemos que hacer esto, tenemos que tener en cuenta cuántas muestras hay que tomar para poder tener un valor representativo. Normalmente todos estos análisis se hacen con con su muestreo. ¿Qué quiere decir? Pincho el suelo un montón de veces, lo mezclo en una muestra compuesta, esto lo de uno que había visto en el sistema suelo, y bueno, fertilidad, y después mando al laboratorio esa muestra compuesta. ¿Cuántos piques tengo que poner en una bolsa para que el valor de ahí sea mínimamente representativo de lo que el suelo tiene? Bueno, aquí hay estudios realizados sobre suelos laboreados o suelos en siembra directa, y fíjense cómo, bueno, para el pH con 20 o menos piques por muestra sería suficiente para un valor confiable. Para el contenido del carbón orgánico del suelo, sobre todo en siembra directa, hay que poner un poco más de 20, ser cercano a casi 30 muestras o 30 piques por muestra. Para el contenido de nitratos también, cerca de 30 piques por muestra, y para el contenido del fósforo, que es muy variable, cerca de 30 a 35 muestras, como para tener valores representativos. O sea, cuando vamos a un campo, queremos sacar una muestra del suelo, por lo menos, por unidad de tierra, llámese esta unidad de tierra bajo, o una media loma, o una loma, por unidad de tierra, al menos deberíamos pinchar unas 30 veces el suelo en cantidades similares de volumen y peso del suelo, para luego mezclarla apropiadamente y llevarla a un laboratorio para que haga una muestra representativa, que va a ser un promedio ponderado de los piques que hice adentro del lote, pero me va a permitir orientar una decisión de fertilización. Los otros análisis que tenemos que hacer en relación a cuántas muestras vamos a tomar, es qué pasa con el tamaño del lote, con la unidad de tierra. Si la unidad de tierra es muy grande, ¿tengo que hacer más de 30 piques por muestra? No, porque la variabilidad es muy grande en un rango pequeño de distancia. Entonces, independientemente del tamaño del potrero, el número de sus muestras por piques es el mismo. Y fíjense que para la mayoría de los casos con 30 piques es suficiente. Entonces, como recomendación, necesitamos hacer muestreos de suelo, muestreos intensivos del suelo, dividir a los suelos o a los lotes en unidades de tierras homogéneas, como vieron en el análisis de manejo de suelo, y dentro de cada unidad homogénea de tierra, hacer un análisis mediante muestreos, con sub-muestreos, donde por lo menos pinchemos el suelo unas 30 piques. Bien, una vez que identifique cuál es el nutriente que está afectando la producción, lo que tengo que entender es qué procesos fisiológicos se está afectando por esta deficiencia. Si miramos, por ejemplo, una deficiencia de fósforo en un cultivo como maíz, si la deficiencia es importante, fíjense que en primer lugar se va a afectar el desarrollo del cultivo. Si yo tengo una nutrición adecuada, como la que está aquí, donde estoy marcando con el puntero, el cultivo alcanza la madurez con las espigas secas, las chalas de las espigas secas y las plantas verdes, en tiempo acotado o acordado según el ambiente térmico, fotoperiódico y el genotipo que utilicé. Ahora, si a ese cultivo con el mismo genotipo, con el mismo ambiente, le empiezan a faltar nutrientes, por ejemplo, le falta fósforo, fíjense que la planta está en un estadio fenológico anterior, se retrasa. ¿Qué quiere decir esto? Que las deficiencias nutricionales, sobre todo si son más leves a moderadas, van a provocar retraso, van a afectar al desarrollo porque lo alentecen. Baja la tasa de desarrollo, entonces el cultivo demora más tiempo en alcanzar las etapas genológicas. Por otro lado, si yo tengo una adecuada nutrición de nutrientes, de nitrógeno sobre todo, en comparación con deficiencia nitrogenada, lo que va a cambiar es el área foliar. Si miramos acá el testigo, fíjense que tiene cada hoja, esta es cada hoja dentro de la planta, la hoja 2, la hoja 4, la otra hoja 20, hasta arriba, cada hoja va a ser más chica que si yo no fallece. Entonces, se me va a afectar el área foliar. Y si se me afecta el área foliar, lo que se va a afectar en este caso es el crecimiento. O sea, una deficiencia nitrogenada puede afectar, va a afectar sin duda, al crecimiento. O sea, afectamos al desarrollo o afectamos al crecimiento. Hay nutrientes que están afectando los procesos, tanto en crecimiento como en desarrollo. Pero sobre todo el nitrógeno es el que está íntimamente relacionado con la generación del área foliar. Y aquí, en la generación del área foliar, vamos a tener dos procesos que ocurren de forma simultánea. Una es, ¿cuánto se expande esa hoja? Y otra es, ¿cuánta fotosíntesis se hace esa hoja? Porque si a mí me falta nitrógeno, la planta tiene menos fluorofila. Si tiene menos fluorofila, fotosintetiza menos. O sea, la expansión se va a correlacionar con la eficiencia de intercepción. Entonces, más área foliar, más intercepción de la radiación. y la fotosíntesis con la actividad fotosintética se va a correlacionar con la eficiencia de conversión. ¿Cuánta biomasa produzco por cada megayulgín de intercepción? Entonces, si miramos esto y miramos nitrógeno en la hoja, nitrógeno foliar, fíjense cómo a medida que yo voy aumentando la cantidad de nitrógeno, va aumentando la expansión y va aumentando la fotosíntesis. O dicho de otro modo, desde una condición de consumo muy adecuado, si yo empiezo a perder nitrógeno, lo primero que se me cae es la expansión. Y lo segundo que se cae es la fotosíntesis. O sea, la expansión es mucho más sensible que la fotosíntesis. Esto siempre lo comento en clase, una de las... Esto pasa también con la deficiencia hídrica. Entonces, en la medida en que yo sostengo la fotosíntesis, pero reduzco el área foliar, puedo ir manejando los cultivos utilizando estas estrategias para hacer que se aumente la concentración de azúcar dentro de los cultivos. Porque dejo de aumentar el tamaño de las células pero le pongo más fotosíntesis o más azúcar adentro. Bien, justamente ahí vemos cómo se alteran las dos eficiencias. La de intercepción porque la expansión se reduce muy rápidamente y la de conversión se afecta a valores más extremos de deficiencia. Si miramos esto de la expansión fíjense que la máxima área foliar por hoja con alta oferta de nitrógeno puede ser de 300 cm2 y disminuyendo la cantidad de nitrógeno se reduce a 124. En un experimento como está hecho aquí ¿Qué es lo que se modificó para que se chequee la hora? Y se modificó la tasa la tasa de expansión la tasa de máxima expansión foliar se reduce si me falta ni todo se reduce el número de células pero se reduce mucho también el área lo que se reduce es la expansión foliar básicamente. Esta reducción en la expansión foliar explica que si yo tengo una deficiencia nitrogenada la intercepción de la radiación se ve demorada retrasada y diluida también puede aumentar la senesencia foliar entonces la duración del área foliar también se puede afectar tardo más en capturar la radiación genera una menor área foliar y duran menos las hojas entonces toda la intercepción de la radiación se cae se cae por la tasa diaria y se cae por la duración tengo menos tiempo las hojas verdes en el campo entonces si por otro lado además de que se cae la captura cuando yo relaciono la biomasa con la radiación interceptada fíjense que también se me cae la eficiencia la pendiente entre la biomasa y la radiación interceptada la evidencia de conversión y también se cae y porque tengo menos nitrógeno en las plantas las plantas son más amarillas tienen menos florofila fotosintetiza menos cada centímetro cuadrado de hora ¿qué ocurre cuando estas deficiencias se dan en el mismo momento en el cual un cultivo está definiendo su principal componente que es el número de grano lo que está pasando acá esta es la biomasa producida de un maíz sin fertilizar y esta es la biomasa producida de un maíz fertilizado esta taza que está acá la derivada primera de esta función que es la tasa de crecimiento es mucho más alta esta pendiente que esta pendiente y esa pendiente es este valor 163 kilos de materia cica por hectárea por día contra 103 y esta mayor tasa de crecimiento en ese periodo explica que se logren fijar 2100 granos 2126 granos contra 989 granos que fijamos con una menor tasa y esta línea esta gráfica con líneas quebradas es el índice de arefoliar el índice de arefoliar de humo de fertilizado respecto del índice de arefoliar de humo de no fertilizado sin duda que este índice de arefoliar alcanzó el yaf crítico el que captura el 95% de la radiación y este no puede y esta diferencia en tasa que se expresa como diferencia en número de granos se traduce finalmente en una importante diferencia de la radiación o sea que cuando yo tengo una eficiencia de nitrógeno afecto la generación del arefoliar la captura de la radiación la conversión de la radiación que si coincide con la fijación del principal componente del rendimiento se me afecta la producción de granos o el rendimiento del cultivo aquí hay una relación que expresa como la eficiencia de conversión se correlaciona con la concentración de nitrógeno en la hoja cuanto más nitrógeno tengo en la hoja más fotosíntesis voy a hacer por cada centímetro para la hoja mayor eficiencia de conversión voy a tener obviamente la eficiencia en el uso de la radiación está siendo afectada por la genética las líneas no son igual de eficientes que los híbridos obviamente los híbridos son mucho más eficientes que las líneas que componen esos híbridos pero si está siendo afectada por la nutrición en la medida que yo tengo más nutrientes voy a tener una mayor eficiencia y por lo tanto una mayor tasa de crecimiento ¿qué pasa con el fósforo y el crecimiento? el fósforo otro de los nutrientes fundamentales afecta a todos aquellos puntos de crecimiento de un cultivo los puntos de crecimiento son los meristemas las yemas y el órgano que más yemas tiene es la raíz porque cada punta de cada raíz es un meristema de crecimiento entonces la raíz de un cultivo se va a ver seriamente afectada por una deficiencia de pósforo lo que estamos lo que estamos viendo acá es la raíz de un testigo de maíz sin fertilizar esto es densidad longitud de raíces lo hicieron con la gente de suelo entonces ven cuánta densidad hay y qué profundidad hay de raíces si yo no fertilizo con fósforo en un suelo que tiene deficiencia de fósforo y qué pasa cuando yo lo fertilizo miren cómo cambia la densidad de raíces en un suelo fertilizado respecto a uno no fertilizado voy en estadios fenológicos más avanzados con un cultivo más grande un sistema de raíces más importante la raíz creció la línea negra pasó a la línea azul creció en densidad y creció en profundidad en el caso del testigo pero de nuevo el fertilizado todavía ha tenido mucho más entonces la adecuada nutrición de fósforo me ofrece una gran proporción de raíces o no me afecta al sistema radical vamos a decirlo de otra forma aquí hay otro ejemplo este es un cultivo de hidroponía hecho en el intabalcarce donde un testigo en hidroponía le agregaron todos los nutrientes y la raíz del cultivo creció de forma normal ¿qué pasa cuando yo le quito nitrógeno? la raíz se reduce ¿y por qué se reduce? porque tiene una menor provisión de fotoasimilados particionados a raíz todo lo que se produce por la fotosíntesis que particionamos a raíz es menor entonces tenemos un menor crecimiento de raíz la deficiencia de hidrógeno también me afecta el crecimiento de raíz pero fíjense que pasa cuando la deficiencia es de fósforo cuando la deficiencia es de fósforo la reducción de la raíz es drástica es drástica entonces ¿cuál es mi principal estrategia para defenderme de una sequía que no me falte fósforo? ¿en qué cultivo? en todos fósforo y potasio ¿se acuerdan? que vimos hoy con la diapositiva potasio fósforo y potasio son nutrientes esenciales para la sequía y después vamos a agregar otro según algunos cultivos pero por ejemplo las gramíneas y también las hojas y otros cultivos más necesitamos que no me falte ni azufre ni zinc o sea nitrógeno fósforo y azufre y zinc son los principales nutrientes que yo tengo que adecuar para los suelos del sur de Córdoba y si yo no los adecuo genero deficiencias nutricionales que pueden agravar drásticamente las deficiencias aquí estamos con el ejemplo de trigo fíjense yo voy agregando fósforo y voy aumentando la cantidad de raíces que tengo ahora si yo pongo fósforo y no pongo nitrógeno esta es la proporción de raíces y si yo además voy agregando nitrógeno esta es la proporción de raíces yo necesito fósforo y nitrógeno porque el fósforo me estimula el crecimiento de raíces pero el nitrógeno me produce lo fotoasimilado me produce la fotosíntesis que me hace que esa raíz pueda crecer y miren es más importante el efecto sobre las raíces que sobre los agujos o sea los el fósforo es crucial para el crecimiento radical obviamente luego se traduce también el crecimiento a él este es un trabajo en soja hecho por Manco González y el profe de ustedes aquí me daría suena seguramente se los habrá mostrado y podrán recordarlo que a medida que yo me regalo fósforo y azufre T1 T0 es el testigo T1 es el tratamiento 5 kilos de fósforo por hectárea con 7 azufre T2 es el doble 10 con 14 T3 es el triple 16 con 21 vamos aumentando la cantidad de fósforo y la cantidad de azufre el peso seco de la raíz va aumentando el diámetro de la raíz principal aumenta aunque proporcionalmente menos el número de raíces aumentó hasta cierto punto el número de nódulos los nódulos de los de Brady Rizovio un fijador de nitrógeno también aumenta el número de nódulos de las raíces laterales también aumenta el número total de nódulos de la raíz aumenta ¿qué quiere decir? que si yo nutro un cultivo de soja con suficiente cantidad de fósforo y suficiente cantidad de azufre tengo más raíz y además tengo más nódulos la inoculación es más efectiva y eso se traduce en que mayor densidad de raíces como vimos en las fotos en el maíz ¿se acuerdan? densidad de raíces en soja del testigo sin fertilizar densidad de raíces con una dosis con dos dosis y con tres dosis o tres veces la dosis y el rinde pasamos de mil y tres quintales a casi treinta quintales de soja ¿por qué? porque se fertilizó adecuadamente y fíjense mucha gente dice que la soja no responde a la fertilización y eso es una mentira la soja responde muy bien a la fertilización sobre todo con fósforo con azufre y con zinc y es más interacciona con la nodulación o sea a medida que tenemos una adecuada nutrición tenemos más nódulos y tenemos más nódulos vamos a tener más nitrógeno entonces vamos a tener más nitrógeno más fósforo más azufre más zinc y todo se traduce en un mejor rendimiento un trabajo que hizo Cecilia Sambiani que ya la conocen que trabaja en nuestra cátedra en su trabajo final de grado fíjense que ella estudió el uso del fósforo sobre el crecimiento de soja y maíz y también con descompactación y sin descompactación digamos estas raíces de soja tienen descompactación estas raíces de soja no tuvieron descompactación del suelo como ven la tosidad de las raíces es mucho más importante ahí que acá ahora en ambos casos ella probó sin fertilizar con fósforo y fertilizando con fósforo y fíjense el impacto es increíble es muy notorio el impacto sobre el crecimiento de raíces una nutrición de fósforo adecuada y si miran acá prácticamente no se ve ningún nódulo y ahí se ven un montón de nódulos entonces el fósforo me va a afectar al crecimiento de raíces y a la no relación fundamental en el cultivo de soja entonces sobre la misma agua sobre la misma oferta hídrica ¿qué pasaría con este cultivo comparado con este cultivo? este cultivo va a tener una mejor eficiencia en el uso del agua ¿por qué? porque tiene una raíz que le permite utilizar esa agua acá hay capas y esta capa está húmeda esta raíz me está llegando a la rama este es el gran punto por eso tenemos que tener muy 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 presente esto de ajustar la nutrición porque para el mismo evento hídrico para la misma oferta de agua podemos tener un cambio muy importante en la producción como consecuencia de un mal manejo nutricional justamente de lo que estábamos hablando es esto a medida que mejoramos el fósforo disponible en el suelo va aumentando la cantidad de nódulos por planta hasta un punto donde este nutriente deja de ser deficitario en el caso de soja está entre 14 15 16 algunos han encontrado hasta casi 20 partes por millón de fósforo mientras tengamos el suelo cercano a las 20 partes por millón de fósforo luego tendríamos una deficiencia tradicional importante casi ninguno de los cultivos que estamos separando bien la otra pregunta es cuando está limitando limitándose la producción cuál es el momento entonces para ver el momento tenemos que pensar en las curvas de absorción cómo se absorbe si miramos el caso del trigo y vemos acá curvas de absorción de un ambiente alto en fósforo y uno de un ambiente bajo en fósforo vemos que inicialmente la planta chica la raíz de chica se absorbe poco y que la absorción importante ocurre cuando cambia la tasa de crecimiento casi todos los nutrientes le pasa lo mismo el volumen importante o la cantidad importante de nutrientes se absorbe en el momento de aumento drástico de la tasa de crecimiento generalmente cuando la curva se inmodea se pone en una tasa de respuesta de tipo lineal ahora hay nutrientes que no son móviles este es el caso fósforo no es un nutriente móvil en el suelo entonces si bien la curva de máxima absorción se da a dar en cañazón y en adelante para que esté disponible para las raíces yo no lo puedo aplicar ahí porque cómo lo pongo a la profundidad de las raíces entonces el cómo o el cuándo es que lo tengo que poner en la siembra porque al no ser móvil yo tengo que poner fósforo para que luego las raíces lo choquen y se lo absorban y haya disponibilidad de fósforo para el momento de la encrenazón pero es importante conocer cuando hay la necesidad si si miramos lo que pasa en maíz con el caso del nitrógeno ven que inicialmente no hay mucho consumo de nitrógeno hasta que cambia la pendiente de la curva de biomasa y ahí empieza a absorberse muchísimo hasta que luego cambia un poco de vuelta pero con una pendiente muy sostenida que se va prácticamente hasta el final del ciclo por el caso contrario el fósforo inicialmente es muy bajo y después se hace una rependiente bastante sostenida durante todo el ciclo de vida de maíz entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno si el fósforo es un nutriente inmóvil lo vamos a tener que poner más a la siembra porque después no tengo como incorporarlo para que la raíz se lo tenga entonces todos los modelos de diagnóstico se hacen a la siembra lo mismo pasa con otros cultivos ahora hay cultivos perennes cultivos que son multianuales bueno ¿cuándo se pone el fósforo? bueno muchas veces el fósforo se lo pone en buen invierno o hacia el final de la época de crecimiento que es la forma en la cual lo absorbe y lo almacena pero cada cada cátedra cada cultivo en particular tiene sus características y esto se lo pone para que cada área profundice sobre esta temática lo importante es que hay que correlacionar en el momento de absorción las características del nutriente para poder aplicar esto que vieron en la primera clase de nutrientes que eran las mejores prácticas de manejo de fertilizaje que es ¿cuál es el nutriente? ¿cómo lo voy a aplicar? ¿dónde lo voy a aplicar? ¿y qué cantidad adecuada voy a aplicar? Bien en el caso del nitrógeno ¿qué sentido tiene fertilizar a la siembra? Si yo fertilizo toda la siembra 30, 40 o 50 días después se da la expresión máxima del consumo y todo este tiempo que yo puse el fertilizante a la siembra ¿qué pasa? en este tiempo el cultivo se puede estar expuesto a que la lluvia lo lave o otra cosa pase y pierda todo ese nitrógeno ya vamos a ver en cereales todo esto hay que modificarlo hay que utilizar otras prácticas ¿cuál sería? este nutriente se mueve este nutriente se puede lavar y exibiar ¿cuál sería el mejor momento de aplicación de nitrógeno en cualquier cultivo? previo a su momento de máxima demanda pero ahí no va inmediatamente anterior al momento de máxima demanda lo ideal sería por ahí hasta poner fraccionarlo en varios momentos para ir cubriendo las necesidades a lo largo de todo el ciclo ¿qué pasa con un trigo y el nitrógeno? ¿qué pasa con la calidad del cultivo? esto como modo de ejemplo esto pasa con todos los cultivos con cultivos de hortalizas con cultivos frutales el manejo nutricional me altera no solo la producción sino también la calidad entonces por ejemplo yo quiero mejorar la proteína en los granos de trigo para hacer harinas más correctoras más panificables tengo que retrasar la aplicación cuanto más cerca del momento de expigación o floración aplique el nitrógeno mayor nivel de proteína en granos voy a poner ahora si yo quiero ir sobre el rendimiento tengo que ponerlo antes para que durante la etapa que me define el rendimiento o el número de granos yo tenga un adecuado crecimiento de hortal entonces los momentos dependen de los cultivos y de los nutrientes cada uno tiene su especificidad bien con esto damos por cerrado todo lo que es la parte de diagnóstico nutricional para luego ver la próxima clase que es análisis de ejemplos de interacciones de manejo nutricional hasta luego de la parte de diagnóstico de la parte de diagnóstico Gracias.